Oigan, deliciosa receta de brownies, ya me la ando comiendo aquí, pero les traigo esta presentación perfecta para la venta, Navidad, San Valentín, cuando quieran, y además sale muy buen precio, así que si quieres ver cómo se hacen, quédate para ver el paso a paso y que tengas cómo venderlos, así que vamos a empezar. Chicos, pues ya tenemos nuestros ingredientes aquí listos, la verdad es que estoy bien emocionada porque vamos a hacer este video y otra receta más, ¿qué creen? ¡Sin batidora! Pues aunque no lo crean, hay porra aquí atrás, no se escucha, pero hay porra. Oigan, por causa de un pido de que Dani, que si no tengo batidora, que Dani, quiero hacer recetas como que pues con alguna palita o algo, y sentimos que esto les va a funcionar muy bien, y con esta receta de brownie más. Está súper deliciosa, y vamos ahora sí al procedimiento porque están bien en flash y con puro brazo pastelero, así que vamos a hacerlo. Vamos a necesitar primero que nada tres huevos que vamos a ir checando uno a uno. Y ahora sí con otro recipiente, vamos a checarlos uno a uno, vamos a ver, muy bien, huevo correcto. Vamos a ponerlo. Oigan, esto sí lo hago porque donde yo vivo hace mucho calor, entonces de repente pues la materia prima sí se echa a perder. De hecho, nosotros tenemos que tener refrigerados los huevitos porque si no se hacen muy muy aguaditos, entonces depende, miren, se rompió ya la yema. Ahora vamos con la parte de nuestros azúcares. Voy a trabajar dos tipos de azúcares y si es necesario para que salga nuestro brownie pues muy delicioso. Entonces, para que nuestro brownie quede más chiclosito, más fuch, vamos a necesitar dos tipos de azúcar, que es refinada y es la mascabado. Vamos a poner 200 gramos de azúcar refinada y 200 gramos de azúcar mascabado. Esta es un poco más húmeda, si se fijan. Y vamos a empezar a mezclar. Ahora sí es donde les digo el brazo pastelero a todo lo que da. Entonces, mezclenle bien a esa azúcar. Y después de que ya la hayas mezclado bien con tu brazo pastelero, ya me duele el brazo porque empecé a hacer ejercicio y ya no. Pero bueno, ya que quedó, chéquense. Debe de verse así. Tampoco se trata de hacer un blanqueado como en los pasteles. No, no, aquí no se apuren. Aquí simplemente es, le mezclas bien y ya que se integre tus azúcares, que queden mezcladitos, ahí está. Perfecto. Vamos a integrar nuestros 120 gramos de harina o una taza aproximadamente. O sea, no pasa nada si pones más o menos. Entonces lo vamos hirniendo. Y mezclas con cuidado lentito para que no se te salga. Mira, así vas de forma envolvente para que se te vaya integrando. Entonces vamos haciendo esto. Y ya quedó integrada nuestra harinita, vean, en este punto. Ahora sí vamos con nuestro otro seco, que de hecho nos pueden integrar juntos, que va a ser nuestra cocoa. Y chéquense porque ahí sí tiene que ser cocoa de buena calidad. Yo trabajo esta de Calevaut o de Sicao, que pues son, que traen buen contenido de cacao, porque la cocoa es el cacao en su estado natural más puro, por eso es que es elevadito el costo. Y vamos a poner 70 gramos de cacao en polvo o cocoa, ¿sale? Vamos a cernirlo muy bien para que no se vaya ningún grumo y vamos a ir mezclando. Y vamos a terminarlo de cernir. Y una vez que está así para que no esté volando tu cocoa y no batalles, pues nos vamos a ir con la mantequilla. Son 220 gramos de mantequilla, ¿qué creen? Esta la vamos a poner derretida, así que al micro y ahorita regreso. Y ya está bien derretidita y la vamos a integrar. Esto va a ayudar a hidratar también nuestra cocoa. Y ahora sí vamos a empezar a integrar. Ah, pero espérame, espérame, se me andaba pasando un ingrediente muy importante. Vamos a agregar unas dos pizquitas de sal, porque ayuda a resaltar los sabores. Y ahora sí, vamos a mezclarle con nuestro brazo pastelero, de forma envolvente y con cuidado para que no salga saltando la cocoa por todos lados. Este punto es opcional. Miren, nuestro batido ya está listo. Vean qué bonito, se ve bien chocolatoso. Hasta parece betún, ya me lo quiero comer, pero no, 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 porque está cruda la masa y eso no es bueno. Y llega esta parte opcional que puedes o no agregar chispas, porque este es un gasto adicional, es un costo que pues hay que incrementarlo. Pero bueno, yo sí lo voy a agregar porque me gusta que queden más así chocolatosos. Entonces vamos a poner aquí de media taza a una taza de chispas, de preferencia horneables. Y vamos a mezclarlo de forma envolvente. De hecho, con eso está perfecto. Ya está nuestra masa lista. Ahora sí. Y vamos a utilizar un molde para brownie, que generalmente esto lo encuentras de venta en prodera gastronómica o en tiendas de materias primas para repostería. Hay de aluminio o hay esta versión que es molde-molde. Y la verdad es que es más o menos aproximada a la medida de 19 por 23. O varían, pueden ser los moldes tipo Pyrex, cualquiera te queda perfecto. Lo que sí es muy importante a tu molde, vamos a tener este que es un molde para brownie. Le vamos a poner un papel siliconado, papel quilón o una hoja de máquina inclusive. Y vamos a vaciar nuestro brownie. Es importante hacerlo rápido, chicos, porque la mantequilla se empieza a solidificar. Y como es una mezcla pesada, pues luego vas a batallar en extender. ¡Uy, cómo se me va! Vamos a extender, así todo muy bien. Si se te mueve el papel, puedes poner un poquito de esmoldante abajo. O mira, sostenerlo así. Y ya lo vas extendiendo. Pero ya solito se va pegando, entonces ya ni problema. Entonces vamos a extender todo. Te fijas que se va haciendo como más sólido. Así que digo que hay que trabajarlo rápido. Y pues bueno, ya quedó. ¡Uy, huele delicioso! Ya decía aquí Argenis que parecía chorrillo. Pero esto huele muy rico. Así como entra sal, eso sí les digo, pero pues bueno. Y vamos a hornearlo a hornear a 160 grados por unos 25 minutos. Y un tip súper importante es que chequen porque el palillo debe salir humedito por el centro y por la orilla es donde debe salir seco. Si del centro ya te salió muy seco, quiere decir que va a salir un poco más galletoso o más seco tu brownie. Y la verdad me gusta que quede más suavecito. Así que el palillo por el centro debe salir con migajitas. Y por la orilla puede salir liso. Ese debe ser el punto. Y son como 25 minutos, 28 aproximadamente, dependiendo de tu horno. Y pues vamos a llevárnoslo a hornear para ya comernos lo que ya me lo quiero comer. ¡Y ya tenemos nuestro brownie listo! Huele delicioso. Aquí Argenis me dice que parece arena, pero digo no. No, yo la verdad chicos, tengo ahí el punto de que quisiera hacer postres más healthy, más saludables, mover a la tarea, pero de algo que sepa muy rico. Porque a mí cuando me dan esos postres digo, os que sí saben diferente. Pero bueno, díganme si quisieran eso, comenten aquí abajo y recuerden darle like. Y con ayuda de una espaturita, un cuchillito, vamos a retirar todo lo de alrededor. ¿Por qué? ¿Qué creen que no le puse desmoldante? Se me olvidó. Oigan, ya despegué las orillitas. Y algo que les quería decir, nos tardamos como si está gruesecito. Casi se fueron de que los 50 minutos. Y yo, entonces tengan el tiempo que va a tardar, pero temperatura bajita. Porque no me gusta que se haga quemar. Como es pesado y es mucha grasa la mantequilla, la cocoa y todo. Entonces, es temperatura baja en el horno. Y chéquense porque de la orilla, como les decía, debe estar más sequito. Y del centro se debe sentir un poquito más suavecito. O háganlo del palillo. Que les digo que de la orillita debe de salir así, pues ya se quito. A lo mucho una migajita pegada. Y del centro, ya no lo quiero agujerar, pero tengo que agujerar. Del centro que salga todavía así, húmedito. Entonces, si se fijan, ya sale la migaja que pues ya no es que esté derretida ni nada. No, miren, agarro. Y debe estar así. Y así debe estar perfecto. A un tibio hay que voltearlo. Oigan, y bueno, como no le puse desmoldante, a lo mejor la orillita sufre algo. Así que tranquilos, no pasa nada. Vamos a voltearlo con ayuda de una tablita de policarbonato. Una tabla, una madera, pues que sepan que recibe. El calor, volteamos. Y volteamos. Ahí quedó. Muy bien. Las orillitas creo que se pegó un poco, ni modo. Tengan cuidado. Y despegamos. Ya el papelito, la hojita, lo que tengan. Esto pues ya no se va a usar, se va a la basura. Y con otra tablita. Bueno, yo pongo dos. Me gusta ponerla flexible y esta, pero es algo mío. Vamos a voltear aquí. Y luego vamos a voltear nuevamente. Porque este es como mi frente. No pasa nada, si le pasa esto. O sea, miren, todavía sigue perfecto. Y vamos a pasar a cortar. Vamos a cortar primero las orillitas. Oigan, se me pasó platicarles. Pero ya una vez que les corté las orillitas, nos lo llevamos al congelador como unos 20 minutitos para que ya estuviera bien frío. Y que cuando cortáramos se compactara. Así que súper tip. Cuando quieras cortar tus brownies, el brownie tiene que estar al menos, ya haber pasado una media hora, 20 minutos en el congelador. Y luego lo cortas. Y de esta manera, tu corte te va a salir bien parejito y derechito. Y va a ser cortes de brownies perfectos. Ya frío. Ahora sí vamos a espolvorear con azúcar. Estos son opcionales. Si no quieres, no. Pero pues aquí en México al menos es muy tradicional encontrarlos así espolvoreados. Dime si en tu país hacen eso. Llegó la hora de la embolsadera de los brownies para llevarnos a la venta. Y un tip es que con ayuda de un cartoncito o una raspa, para que no se ensucie la base y no te engrase tu bolsa, vas a introducir tu brownie, lo vas a dejar y lo vas a poner de esta manera. Entonces tomas un pedacito de cartón o tu raspa, abres la bolsita. De esta manera evitas engrasar todo lo que viene siendo tu bolsita. Pones tu brownie, ya está. Y bolsita limpia y lista para embolsar o poner un curly sin grasa y se vean así de bonitos. Y pues ya estamos con los brownies. Vean qué buena presentación. Espero les haya gustado mucho esta receta. Oigan, de verdad que está delicioso. Ahí me recordó mi niñez, les digo. Y pues bueno, vamos a los costos. A lo que siempre les digo, lo que truje chencha. ¿Cuánto me sale Dani? ¿Cuánto está la onda? Pues aquí les digo. El costo al día de hoy, estamos en el año 2023, octubre, no salió en $118 mexicanos. Nos salieron 15 piezas, lo que quiere decir que cada pieza me salió en 8 pejitos mexicanos. O sea, muy bien. Pero pues los redondeados ya salen un poquito más. Y pues 8 por 3, 24. Pues como 25 pesos la pieza. Lo puedes vender de 25 a 30. Va a ser como una de 5 por 5 centímetros aproximadamente. Que es la medida estándar. Y lo puedes vender por bolsitas de 2, por paquetitos de 3 como en este platito de unicel. Y si se fijan, lo ponemos en capacillo igual del redondito. Nomás aplastamos las orillas para que se vea más mono. Y también tenemos la charlita de 6. O sea, por ejemplo, para una navidad, un San Valentín que la gente pues ya trae el aguinaldo. O en San Valentín que quieren conquistar al enamorado. La verdad es que lo pueden dar a mucho mejor precio. Entonces dijimos, pues aquí sería 150 más el empaque más la bolsita a 170 con todo el show. Pero, pero, ya sabemos que en esas fechas la gente pues lepa más. Entonces tú puedes vender esta en 180 hasta 200 pesos con tus 6 este brownies. Y esta la puedes vender en 80, 85 pesos. También la puedes poner con tu Vitafilm, con tu plástico adherente y algún curly o una bolsita de celofán. Y si no, pues bolsitas así, ya sean de 50 o 75 pesos. Como ven, creo que hasta este la vas a terminar ganando más si la vas a este 35. 75 pesos mexicanos. No, está bien. Oigan, pues como ven el negocio de los brownies. Díganme si se meterían en este negocio o si no. ¿Qué opinan? Entonces, si se pondrían a hacerlos. La verdad es que está rápido porque es una masa sin batidora. Te lo llevas a hornear y ya está. Entonces creo que es buen negocio. Así que espero les haya gustado mucho esta receta que le hicimos con mucho cariño para ustedes. Y si les gustó, por favor regálenos un like. Y bueno, más que nada, por favor, por favor, suscríbanse. Que con eso nos ayudan bastante para que estén al pendiente de cada receta que sale los viernes a las 11 de la mañana. Y los lunes tenemos los en vivos a las 11. Entonces, sin más, vamos a probar. Uy, bueno, ya no sé si estar por ahí, pero pues ya me comí como dos. Oigan, ya orillitas, orillitas. Por ahí vamos con este. A su salud. A todos les mando muchos saludos sucarados. Soy la chica de Ani Orsan. Y nos vemos en el próximo video. Y si hacen esto, por favor, etiquétenos en nuestras redes sociales de Ani Orsan. Y decorando pasteles. Bye. Vamos a ver qué tal. Deliciosos. También buenos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!